¡Me están disparando! Estaba en el antiguo mapa y he estado probándola por curiosidad y la verdad que sigue destrozando, es un arma increíble y por si os apetece seguir utilizando armas antiguas por no subir las nuevas, esta es una opción bastante buena, la OTS-9, como habéis visto al principio sigue reventando y os voy a traer en mi opinión la mejor clase para este arma y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí vamos a equipar el silenciador gru para obtener sobre todo ese alcance de daño efectivo ya que en este mapa vamos a tener distancias más lejanas que en el anterior, por lo tanto hay que mejorar un poco ese alcance de daño para que siga matando de las mismas balas en distancias un poco más lejanas, el control de retroceso vertical vale para que sea más fácil controlar el arma y que no se balance hacia arriba y por supuesto el silenciador de sonido. En cuanto al acople como ya sabéis vamos a equipar las ampuñaduras pernas para controlar todo lo posible tanto el retroceso vertical como el horizontal para que el arma pues sea lo más fácil de utilizar como ya sabéis y que sea un auténtico láser. En cuanto al cargador vamos a equipar el más grande el de 40 proyectiles y el que nos da mayor velocidad de recarga ya que bueno 40 proyectiles no son muchos entonces vamos a obtener también esa velocidad de recarga de manera que pues podamos obtener pues más balas de manera más rápida. En cuanto a la ampuñadura trasera vamos a equipar el vendaje de serpiente para aumentar el tiempo de apuntado un montón de manera que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar y otra opción en vez de la ampuñadura trasera sería el láser a linterna de equipo tigre que nos va a dar más movilidad y más velocidad de apuntado al andar vale así que para el cuarto accesorio tenéis esas dos opciones. Y para el último vamos a equipar la culata de armazón que es GB que como veis pues nos da más movilidad y más velocidad de apuntado por lo tanto se convierte la OTS como ya sabéis en un arma que mata muy rápido te mueves muy rápido tiene una recarga rápida y proyectiles suficientes para matar y rematar y bueno y lo dicho como siempre es una arma súper buena súper recomendable. Así que nada pues espero que os haya gustado la clase espero que os sirva en comentarios como ya sabéis cualquier cosa que contesta todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.